Ya lo escuchaste con sonido Fania 97, prevé el amigo Marrojas, hoy escúchalo en vivo aquí con nosotros, grupo Maravilla, del señor Gabriel Revilla, tú no sabes, tú no sabes el amor. Aunque te pinten los labios eres una niña y no, tú no sabes el amor, prometiste por Dios que estarías conmigo hoy, y hoy me invade el dolor, y en las uñas pintadas hipotiza la extinción, y le adorno el corazón, agarraste el esmalo y te valió la relación, tú que sabes el amor, tú que sabes el amor, yo pienso en ti todos los días, y enamorarme por un error, hasta de clases me sabrías. La conocía secundaria en el mismo salón, Tú eres popular y yo simple perdedor, y tú sabías cómo hablar de ella, agarré valor, y se tonterías por llamar tu atención, que te fijaras en mí, sabía que me gustaría, pero yo di lo mejor, enamorarme de ti era lo que yo quería, cometí un grave error, tú que sabes del amor, yo pienso en ti todos los días, y enamorarme por un error, hasta de clases me sabrías. Búsquen en todas las plataformas digitales, ya disponibles, tú no sabes el amor, ya próximamente el video disponible. ¡Suena! Se sufre, pero se aprende. Y el aplauso es para toda la gente hermosa. Y el aplauso es para toda la gente hermosa.